Sara Carbonero abre su corazón en su entrevista más personal para la revista Harper's Bazaar. El alma mío de cada etapa yo la veo en este mural. Perfectamente identifico las etapas, pues algunas en un momento de mi vida, de caos o de mucho trabajo. Tras unos años complicados en los que ha superado un cáncer de varios y se ha separado de Iker Casillas, Sara toma las riendas de su vida y tiene claro que lo mejor está por llegar. Pero hay una evolución luminosa, con color, con una energía muy bonita. Es lo que me apetece proyectar y es lo que me apetece tener en mi vida. Retratada por el artista Adrián Torres, con quien la relacionaban amorosamente algunos rumores, la periodista se desnuda como nunca en su relato más hondo y personal para el número de octubre de la revista. Quizá me estaba perdiendo muchas cosas y ahora lo disfruto todo mucho, lo vivo todo muy intensamente. La música, no sé si me ha salvado la vida, pero me da, me da la vida desde... Y deja claro que lo que ahora le apetece en su vida es un poco de estabilidad. Me emociona algo, me puede curar y ahora pues me apetece un poquito de estabilidad, que fluyan las cosas pero con un poquito de organización.